¿Alguien está nervioso? Sinceramente, lo voy a decir, no es pasada. Bueno, tú no te pones nervioso nunca, que se pierde. ¿Alguien está nervioso? Porque es importante, pero... ¿Alguien está ansioso? ¿Ansioso? Y quizás la palabra no más que nervioso es ansioso. ¿Alguien está ansioso? Sí, pues ahí va. ¿Eh? Pues ahí va. Pues entonces voy a dar a poco. Mirad, yo solamente os pido una cosa. Así también el vídeo de Yeremaya saldrá más corto porque la charla es más corta. Solamente os pido una cosa. Que lo deis todo. Dentro de un orden, ¿vale? Dentro de lo que hemos estado trabajando durante la semana. Si hace falta que repase algo, prefiero repasarlo en la pista que no ahora. ¿Vale? Yo pienso que lo tenéis claro, porque sois tíos bastante listos en líneas generales. ¿Eh? En líneas generales sois tíos bastante listos, ¿eh? Por lo tanto, todo esto, no estudiando carreras y estas cosas. Aquí el único de pueblo soy yo, que soy soldador, pero bueno. ¿Me entendéis o no? Eh... Darlo todo. Darlo todo. El plan de partido va a salir. Si estamos más acertados en ataque, ganaremos bien. Si no estamos acertados en ataque, dependerá quién es el que mejor esté en defensa de los dos equipos y es el que se lo va a llevar. Pero si nosotros salimos con la mentalidad defensiva de lo que hemos estado entrenando durante la semana, con comunicación, trabajando juntos, tranquilos. Va a salir bien, seguro. ¿Vale? Y si luego encima las metemos ya será la hostia. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a acabar de calentar bien, hacer una buena rueda, tacto con el balón y con un par. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Vamos! 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 La primera no la cantas, pero es speed. Speed tiene que acabar recibiendo aquí Yeremaya. Yeremaya, esquina, al ver me interesa que sea que lo quede aquí para Pepe al poste bajo, y luego el bloqueo para tap, luego Pau y mano a mano. Si en el mano a mano ya ves el pase directo, Pepe, pam. Pero tienes que calcular, al ver, el bloqueo justo cuando estemos recibiendo el mano a mano. Tú eres el único que vas cortando un poco más lento y calcula el bloqueo. Y tú, Pepe, por línea fondo. Si te dan el balón, tu objetivo es meter canasta o intentar jugar uno por uno. Si no, el pase será Yeremaya solo, que podrá atacar con mano derecha. ¿Vale? El partido es muy duro, muy duro. Y igual centrado. Si metemos contraataque plus y rojo, si metemos contraataque plus y rojo, de momento no vamos a hacer el Pau. Simplemente si hacemos plus rojo y más plus Pau. ¿Vale? Luz y rojo. ¿Eh? ¿Qué hacemos azul? El azul. El azul. El azul de ustedes. 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 Laterales, acordaros. Los centrales. Venga, va. Un, dos, tres. Correga. Vamos. Debote a correr, eh. Debote a correr. No lo ir a robar, eh. Es controlar, eh. Controlar. Vamos. Va. Tú y uno. Oye. Un, dos, tres. Ya. Venga, chile. Venga, chile. Venga, chile. Venga, chile. Venga, chile. Venga. Qué tal, qué tal, chile. ence, Boston,open,, cough, Truly. Venga, chile. Pepe, no ayudes, Pepe, no ayudes. Pepe, Pepe, si te quedas con él, Pepe, si te quedas con él, te quedas con él, coño. No quiero directo, ala, me la como. ¡Sí! ¡Rápido, rápido, 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 mira, mira adentro, juegale, juegale, rebote, rebote. ¡Defensa! ¡Defensa, hombre! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Más comunicación! ¡Tome vueltas! ¡Tome vueltas! ¡Va, listos, 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 hasta el final, eh! ¡Toma así! ¡Toma así! ¡Toma así! ¡Vale, cambia, 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 cambia! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso es, eso es! ¡Buenos detalles, buenos detalles! ¡Buenos detalles! ¡Uno más! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ojo! ¡A correr, a correr! ¡Correr! ¡Venga, Ritmo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revote! ¡Revote! ¡Argira el rebote! ¡Blanca Pepe! Blanca Pepe Blanca Pepe Blanca Pepe Bloqueo Hay un autorio Va Pau Pau pasa Rebote, rebote Hay que ir al rebote señores Que la metamos hay que ir al rebote Los bloqueos Loseros ¡Viva! ¡Viva, puenas! Pasa, campo Pasa, pala Espera, espera ¿Sí? ¡Viva, va, va! ¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Que tío! ¡Que coño me pasa! ¡Hostia bendita! Yo de verdad ¡Bien! ¡Bien! ¡Decídselo que no vota! ¡Estamos activos! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Fuera! 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 Un oster! ¡Bien! ¡Pérenme! ¡Fuera! 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 ¡Femmiren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los, uno, pásalo! ¡Más rápido, más rápido! ¡No va, no va, no va! ¡Bien! 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 ¡Tiempo, por favor! ¡Tiempo... ¡Lleva! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Corre! 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 ¡Cabeza! 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 Venga, buenos detalles, buenos detalles ¡Cabeza! ¡Mirad, mirad! ¡Póngale, póngale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gana! ¡Másquez! ¡Ahí! ¡Volumen, volumen, volumen! ¡Eh, eh! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo! ¡Ven, defensa! ¡No me lo porro! ¡No me lo porro! ¡No me lo porro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alberto! 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 ¡Media hora pasa libre! ¡Vamos! ¡Un fiel! ¡Un fiel! ¡Lemote! ¡Tiempo, por favor! ¡Tiempo! 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 Ahora uno está allí, otro está allí, otro está allí, otro está allí. Tienes que estar así. ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta? No estamos haciendo nada de lo que hemos entrenado durante la semana. No hemos hecho nada de lo que hemos hecho. ¡Nada! Ni negar al 55 a la izquierda, en los grupos directos si tenemos que cambiar porque nos quedamos enganchados. Cambiamos. Abre un azul. No hemos hecho absolutamente nada. Total llevan 25 puntos. En 7. En 8. En 8. ¿Estamos? He aguantado para pedir el tiempo muerto pero... En 8. En 8. Si bien ataque vamos a sacar un poquito más rápido. Vamos a mover el balón un poquito más rápido. ¿Eh? ¿Sí o no? Venga va, pista. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Oh, Mid! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola, Chad! airports ¡A correr! ¡A correr! ¡Levante! ¡Levante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dónde van! ¡Va! ¡Va! ¡Atento! Recupera, recupera, recupera Los caminos Recuperó. Mруcil. Recupera, recupera! ¡Viva! Ahí en la banda, ahí en la banda ¡Ho! ¡Me lo pibes! ¡Ojo! ¡Fuerte! ¡Un buen bloqueo! ¡Legate! ¡Legate! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Tira! 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 ¡Alejandro! 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 ...en un cuarto, ¿eh? El 55 haciéndonos un traje, el balastique haciéndonos un traje. Nos tendremos un poquito. ¿Estamos o no? ¿Vale? Luego, si penetro y me cierran, hay que sacar la bola. ¡Hay que sacar la bola! ¿Estamos o no? ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¿Se entiende o no? ¡Libre! 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 ¡Alba! ¡Mira! ¡Mira! ¡Patiencia! ¡They! ¡Quedate ahí, marchar! ¡Quédate ahí! ¡ Ancient! ¡Eh! ¡Eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Evet! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Luz! 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 ¡Un, dos! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos más focusedados. ¡Rojo! ¡Venga, rojo! ¡Volumen! ¡Volumen! ¡Venga, volumen! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Volumen! ¡Volumen! ¡Va! 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 ¡Sigo! ¡Va! ¡Va! ¡Cabo! ¡Aca! ¡Sigue! 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 ¡Avante! ¡Avante! Calma, calma, calma... ¡51! ¡51! ¡Vamos ayer! ¡Cambio! ¡Va! ¡Va! ¡Mucha puta madre! ¡Que paño! ¡Va! ¡Va a correr! ¡Juegale! ¡Juegale! ¡Levante! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Lo ve, te va a correr! ¡Esta a un lado! ¡Levante! ¡Va a correr! ¡Está a un lado! ¡Bien! 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 Yo bloqueo al mío, ¿no? Sí, sí. Tú tienes que buscar aquí. Intentar ganar la posición aquí. ¿Vale? ¿Estamos? Omar viene aquí. Si es individual, tú tienes que hacer un pequeño movimiento y cortar aquí a ver si te la dan, y si no, aquí. Si el balón lo recibe aquí, juegas un bloqueo directo. Jogas un bloqueo directo y ya tenemos al marco aquí en la esquina para el tiro. ¿Vale? ¡Queda mucho, eh! ¡Queda mucho, eh! ¿Estamos? ¡Queda mucho, eh! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! El Volumen, volumen, ¡pau! ¡Venga el del medio! ¡Venga el del medio! Doble en ataque, doble en ataque. ¡Eh, eh! ¡Los manos arriba Oriol! ¡Los manos arriba! ¡Bien, bien! ¡Paró, paró, paró! ¡Abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Arbelo! ¡Eh, flujo! ¡Ahí, hasta a mí! ¡Faúrico! ¡Faúrico! ¡Ay, en los barrios! ¡Va, al fondo! ¡Llego, llego, llego! ¡Volumen! ¡Volumen! ¡Va! ¡Va! ¡Mira a fuego, mira a fuego! ¡Ey, ahí, ahí! Ellos juegan muy bien, es muy buen baloncesto. Juegan muy bien, nosotros tenemos que jugar mejor para poder ganar. ¿No os dais cuenta? Si dejamos de trabajar juntos, mierda para nosotros. ¿Cómo? Defendiendo. Comunicándonos, si tenemos que cambiar, cambiamos. Hablando de lo que hemos hecho durante los entrenamientos. Y luego en ataque tenemos que correr, en ataque tenemos que correr. ¿Por qué? Porque somos un buen equipo cuando defendemos y corremos. En ataque posicional, si estamos finos, bien. Si no, nos cuesta aún. Nos cuesta porque estamos verdecicos aún. ¿Estamos? ¿Vale? O sea que estamos a 7 en 2 minutos. En 2 minutos no hemos puesto a 7 cuando íbamos 15 abajo. Ahora lo que tenemos que seguir es trabajando. Vamos para arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Amarillo y calzoso. Dos faltas en cuatro. Tienen que sacar un 400. Tenemos que sacar un 400. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando realmente se demuestran los equipos, los equipos de verdad, es cuando se pasan muchos momentos como el que se está pasando ahora. No sabemos por qué, pero ha llegado al equipo y está jugando mucho mejor que nosotros y nos está dando un baño en la primera parte. Cuando la responsabilidad es de todos, no es de uno solo. Es de todos. No estamos haciendo lo que hemos hablado. Hemos estado haciendo lo que hemos hablado. ¿Cuántos puntos llevaba hasta ahí? ¿Hemos conseguido ganar? ¿Cuántas veces ha tirado solo? ¿O ha tirado todo el rato? ¿O ha tirado todo el rato con la mano en tuya? ¿Os digo la de triples que ha tirado solo? ¿Hm? Por ejemplo, 55, el base que llevaba 5 puntos, como mucho, 5 puntos de media repartida, ya lleva 5 puntos más en el primer cuarto. Al rato saliendo a tapar tiros. Saliendo a tapar tiros de línea de 3, es que no tendríamos ni que llegar, simplemente negarle la derecha, conectarle el centro. El tema del rebote, ¿qué pasa con el tema del rebote? Que son más grandes que nosotros. Igual por media, igual son más altos por grado. Yo no entiendo los 12. Pero cuando jugabas de 2 a 3 a 5 minutos, 4. El problema es que nos estamos haciendo en el juego que solemos hacer habitualmente. Sobre todo en defensa. Llevan 42, 42 puntos. Sí, 42. Nosotros estamos con 32 puntos, que es muy por debajo de la media que solemos hacer durante toda la liga. Pero es que nos están metiendo 42 puntos. Ellos están metiendo más de la cuenta de lo que suelen hacer, porque ellos tienen una media de 60 y algo. Esto sí que a respuesta les voy a mostrar. ¿Cómo? Tenemos que defender mucho mejor el 1 contra 1. Mucho mejor el 1 contra 1. Ya no me voy a tener ataque, ¿eh? Mucho mejor el 1 contra 1. Negando a un lado, o sea, posible el centro, siempre. Si hace falta, negamos siempre al centro. No da igual que negamos la mano del jugador o al otro. ¿Entiendes? Son todos los propios directos. Repito, si tenemos que cambiar los bloqueos, cambiamos. Cambiamos, lo que no puede ser que nos quedemos enganchados a algún elevador, y luego a la que dan dos balones por fuera ya detienen completamente solos. Y luego una de las cosas que hemos dicho es el tema de controlar el rebote, defender y correr. a la que hemos endazado dos o tres acciones de este estilo, pum, enseguida pegamos un estirón. Es que tiene que ser constantemente. Constantemente, señores. Bueno, aún hay gente que no se sabe en las jugadas. Hay gente que no se sabe en las jugadas. Yo puedo entender, ahora con Bolívar que ha salido un minuto. Eh, Bolívar preocupado. Pero, los demás, hay gente que va perdida ahora. Si queréis lo demuestro, eh, en el vídeo, lo demuestro. Este va perdido aquí, tenía que estar aquí, tal. Si queréis lo digo. La verdad es que quedan 20 minutos. Igual que fuimos en sala, o llevamos 20 horas para descanso, vamos en casa. Y somos capaces de dar la vuelta. Pero tenemos que cambiar el chip. Cambiar el chip. ¿Estamos? Y salir desde el primer minuto, trabajar juntos, eh. Porque si no trabajamos juntos, e intentamos hacer las cosas por nuestro lado, vale. Ha habido una acción que ha metido ganas a Pepe, eh, que la ha metido. Pero ese ha sido uno, contra todos. Porque la ha metido. Pero no es ese. Seguro que si miramos hoy las estadísticas del partido de hoy, a la media parte no llevamos ni 5 asistencias. Ninguna de nosotros. Cuando somos un equipo que hace probablemente casi 20 por partido. No es eso, ¿no? Y siempre las culpas de éste, las culpas del árbitro que no sé qué, yo, para mí no es malo, eh. Porque podría haber quitado una técnica al final, eh. Que nos ha avisado el árbitro. A la próxima he tenido con un alto comportamiento, con un total bono al sur. Y es así, la regla es así, eh. La regla es así. Bueno, eso sí. Pero también estamos. Vamos a saber. Oye, vamos a ir a la mano de la mano. ¿No? Estamos. Bueno, nos vemos a lo mismo. Nos vemos a lo mismo. Si pensamos en esto, lo tenemos a la mano. Vamos a ir a la mano. Pero tienes que entender también, que Yeremaya, dices, habla en torno, de la última ocasión. Vale, es todo un bloqueado que no se hizo. ¿Ok? Hay que depender. Vamos, a tope. Vamos. Un, dos, tres. Un, dos. Yeremaya. Yeremaya. Eee, 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 y Pepe. Vale. Va, 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 va. La primera, Atacamos a nosotros o ataquen ellos? Quiero sacar La primera que tengamos en posicional jugamos una a dos La dos solo se ha jugado por la derecha Si, solo por la izquierda Y aquí, cuando lleguemos, si alguien tiene que meter el balón aquí, la hacemos Si no es, hacemos el doble bloqueo para Pepe Y Jay, perdón, el base Y Jay es este Y Jay, el base que luego se abrirá Recibe Pepe, cinta el tiro Este puede pasar a Pepe Corta y el bloqueo ciego de Yeremaya Para allí ¿Estamos? ¿Os acordáis, no? Dos de tres, eh? Un, dos, tres Corred, corred, corred Haga mal Un, dos, tres Bloqueo Atáquale, atáquale Bien jugado señores, bien jugado ¡Huyo, huyó! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Clamá calma! ¡Clamando! Yeah, ya PanBO ¡Bien, INDIE! ¡Bien, INDIE! Addió Segundos Corre, 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 controla y corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. ¡Sigue más! 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 ¡Uno! 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 Ese. gente, metais tres. Cojo, 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 cojo. Pues al mismo tiempoпри caminar, vamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Abajo! ¡Bajo, caída! ¡Bajo Alberto! ¡Una al balón! ¡Bala, bala, bola! ¡Suega el Alberto! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Dole! 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 ¡Mira aquí esta! ¡Mira aquí esta! ¡Dole! 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 ¡Mira! ¡Mira aquí esta! ¡Viva! ¡Viva, avlanduna! ¡Viva, avlanduna! ¡Viva! ¡Bete, scolded! ¡Bote! ¡Bote! ¡Volumen! ¡Vme, me, me, me! ¡Vamos! 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 No, 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 no puedo tener Hay que seguir trabajando Lo que pasa es que seguimos cometiendo errores de desvarrillo Es que hemos quedado, después del tiro libre ¿Qué hacemos? ¿Por qué no venimos para atrás? Si se hace van dos, ya no alcanzamos Ya, ya, ya Tío, un tiro libre, estás descansado Planificados en el rebote Es un tiro libre, el segundo tiro libre nos ha dado tiempo de respirar No nos podemos colgar Un día llevando gritado Un grande ya se va a llamar No, 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 no Seamos inteligentes, hay que atacar El que es defendido por balas grandes Y el grande No me voy a defender Seamos inteligentes A mí me defiende el otro Si no está en la fuerza Si no está en la fuerza Si no está en la fuerza Vuelve TJ por Uri Por Uri ¿Vale? Venga, ahí tío Vamos, gracias Uno, uno, dos 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 Control, control, distancia del brazo Control, distancia del brazo Distancia del brazo, aguántale ¡Vuelve! 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 No mandéis ninguna de las que se sabe, ni larga, ni tres, ni blanca. No, 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 no se las sabe ni. Las dos no se las sabe casi todo. ¡Va, va, va, va! Rojo en una defensa, a ver qué pasa. Hasta que nos metan en primera posición. Una rojo, ¿vale? La primera es rojo, escuchadme, eh. La primera es rojo normal. Si nos metieran, yo voy a seguir cantando rojo, pero es rojo-pump. Rojo-pump. Le tiraron a la afro que ha metido un triple. Que tire. Esa es la culpa de Chubb, culpa mía, es Chubb. Culpa mía, ya está. ¡Vamos, vamos, Chubb! ¡Los! ¡Los! ¡Los, los! ¡Los! ¡Los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los! ¿Cuántos, cuántos juegos? Estamos en defensa ¡Estamos en defensa! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, adelante! ¡Vale! ¡Vale, decentro, decentro! ¡Vale, decentro! ¡Vale! 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 Nosotros tenemos que jugar de equipo igual, no queremos tirar a la desesperada, que quedan 5 minutos y medio, pasito a pasito, cada defensa, cada contraataque y haciendo las cosas bien. Ya está, tranquilos, ¿estamos o no? Que no se acaba la liga hoy, ¿estamos? Juntos chicos, siempre digo, juntos, 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 venga, comunicación, no nos volvamos locos y vamos a parar tiros, estamos en rojo, estamos en rojo señores, estamos en rojo hasta que nos metan, no nos han metido canasta, no nos han metido canasta, con mucha actividad, tenemos que tapar el tiro, tapamos el tiro, estamos, venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Corre! Corremos, corremos. ¡Orden! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! 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 No voy a decir nada del arbitraje porque la culpa es muestra, ¿eh? La culpa es muestra, ¿eh? Primero porque estamos haciendo una puta mierda de partido en todos los sentidos. Y luego porque queremos echarle la culpa a los árbitros cuando la culpa es nuestra. ¿Entendéis o no? ¡Mírame la cara! ¡Mírame la cara! ¿O estoy diciendo mentiras? ¿Estoy diciendo mentiras o no? Nos quedan tres minutos para lavar un poco la imagen de lo que estamos haciendo hoy. Y quiero que sigamos trabajando. Me da igual lo que defendamos. Me da igual. Porque ni en la primera parte hemos hecho lo que teníamos que haber hecho ni ahora. ¿Estamos o no? ¿Vale? ¡Súper, queda! ¡Bien! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Mavía viene! ¡Vamos! 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 ¡Revolte chicos, revolte! Calma Pau, calma Pau, con calma Pau. Calma Pau, 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 calma P ¡Gracias!